El gobierno municipal proporcionó casi mil servicios y asistencias a turistas y residentes a través de las distintas dependencias operativas durante las dos semanas que comprendió el periodo de azueto, de la Semana Santa y la Semana de Pascua, se otorgaron consultas médicas, rescates acuáticos, localización de menores de edad y asistencias viales. El director de Protección Civil Municipal, Carlos Alberto Mezco Ábalos, detalló que en estrecha coordinación con instancias estatales y federales se brindaron un total de 956 servicios a turistas y residentes en el periodo del 8 al 23 de abril, dando cuenta de 87 rescates acuáticos, 83 personas localizadas y 666 asistencias médicas que otorgó Salud Municipal. 956 incidentes, 956 urgencias, entre ellas menores extraviados y que afortunadamente todos y cada uno de ellos se entregaron a sus familiares, rescates acuáticos y atenciones médicas. Esto gracias, bueno, a la gran coordinación que se tuvo entre los tres niveles de gobierno, a los módulos, a los puntos de atención ciudadana que se tuvieron en toda la bahía y no únicamente la bahía, sino también en Puerto Marqués, en pie de la cuesta, del lado de Revolcadero hasta Barravieja. Una coordinación interinstitucional en la cual los tres niveles de gobierno estuvimos atendiendo todas y cada una de las emergencias. Fueron dos muertos por sumersión, una señora en la playa y otra persona en una alberca de un hotel. En este año 2017 la estadística de incidentes es menor en un 70% en comparación con la misma temporada del año pasado. Tuvimos dos incidentes, uno fue en playa que fue al siguiente día que se dio el banderazo, el día 9, pero aquí hay una situación que hay que recalcar, era una persona de la tercera edad, tenía 78 años, no sabemos si en realidad sufrió una muerte por sumersión o fue un paro cardiorrespiratorio, no nos toca a nosotros investigar por supuesto, pero sí es algo que yo quisiera dejar muy puntual, que teníamos todos los servicios en ese momento y desafortunadamente por la edad no se pudo recuperar el paciente. Y el otro incidente sucedió en una alberca de un hotel en Caleta, donde los propios hoteles están obligados a tener sus guardavidas, pero aquí hay que ser muy puntual también, era una persona que estaba en estado de ebriedad y es por eso que nosotros durante todo el operativo estuvimos dando las medidas de prevención, tanto protección civil y bomberos, policías y asistentes turísticos y todos los involucrados en el tema, que no estuvieran ingresando al mar en estado de ebriedad, que esperaran por lo menos 35, 40 minutos después de haber ingerido alimentos para poder ingresar al mar. Para esto es muy importante que la ciudadanía también coopere, que los turistas se diviertan con responsabilidad. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.